...ha puesto las mesas sobre los puntos sobre las IES y que ha explicado lo que es y lo que ha sido Cristina y el kirchnerismo. Esto clama al cielo. Argentina se desangra por una mujer desequilibrada que ha robado a mano llena, que se la acusa y que la justicia está hablando. Y resulta que Pablo Iglesias se va a Argentina y a hacerse también la víctima y a darle una palmadita en la espalda. ¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente? Esto hace sentir vengüenza ajena. Pablo, vuélvete a donde estabas y deja que la justicia trabaje en Argentina para que a Cristina le den su merecido.